No más dígame usted que prefiere Si una noche quieta y con estrellas O una tarde con rayos y truenos Que retumben allá por la sierra No más dígame usted que prefiere De seguro lo encuentra en mi tierra Qué bonito el cantar de los gallos Levantarse muy de madrugada Y esperar al rey del universo Que comience a alumbrar las montañas A ese cerro de la lechuquilla Romerillo, la loba y las palmas Por supuesto que le hablo del valle Porque este es mi pueblito querido En agosto y septiembre sus campos Son jardines, regalo divino Si pasea por sus comunidades De seguro se encuentra un amigo Arriba el valle, pero el de Valparaíso Es el valle de Valparaíso Un gran pueblo bendito del cielo No distingue su gente agradable Sus balnearios, sus aserraderos Y si quiere pasear por sus calles Y si quiere pasear por sus calles Va a encontrar otro amigo sincero Si prefiere subir a la sierra Va a encontrar muy bonitos lugares Sus barrancas vestidas de verde Con encinos y con pinos reales Tal vez ve brinconear un venado Va a escuchar el cantar de las aves Por supuesto que le hablo del valle Porque este es mi pueblito querido Cuando quiera puede visitarlo Para eso no se ocupa permiso Y si no sabe cómo encontrarlo Solo diga que va al paraíso